¿Qué es la canción de amor para un mes de mayo? Y vamos a hacer la ventana a nosotros, ¿vale? Era por mayo cuando las rosas coqueteaban en el jardín En una plaza de amor y fuego se enamoraron Violeta y Luis Ella no había cumplido quince años y él paladeaba aún los dieciséis Ella soltó la sonrisa de sus labios, Luis abrió el cielo fresco de su piel Déjame susurrarte bajito, lo que te quiero, lo que te quiero Pero su sangre estremeció de frío y ella quedó esperando en el balcón Juntos bebieron de la grosía que el Dios Cupido les dio a probar Y de ternura abordaron días con lo alado de la libertad Bajo la luna se prometieron pasión eterna con frenesí Y de sus cuerpos brotó el silencio y el corazón soñaba por parir Déjame susurrarte bajito, lo que te quiero, lo que te quiero Pero su sangre estremeció de frío y ella quedó esperando en el balcón Déjame susurrarte bajito, lo que te quiero, lo que te quiero Pero su sangre estremeció de frío y ella quedó esperando en el balcón La primavera ha engordado en el balcón Y así las bombas tuvieron sed, quizás envidia de los chiquillos El caso es que una bala dio con él Ha transcurrido ya mucho tiempo y nunca más aquel malo volvió Pero Violeta tras los visillos sigue aguardando y canta esta oración Déjame susurrarte bajito, lo que te quiero, lo que te quiero Pero su sangre estremeció de frío y ella quedó esperando en el balcón Déjame susurrarte bajito, lo que te quiero, cuando te quiero Pero su sangre estremeció de frío y ella quedó esperando en el balcón Ella quedó esperando en el balcón Ella quedó esperando No sé, señoraällena quedó esperando en el balcón Ay, Eva, va a ser la puta, le suurrarte bajito, lo que te quiero, cuando te quiero, lo que te quiero, cuando te quiero, jejeolas